Estamos aquí en la última parte de Kirby Ya tenemos todas las 120 esferas Nada más nos queda La etapa número 4 que es el jefe de final Mira que interesante, tenemos del todo para elegir A ver el cuchillo, con Ninja 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 Los dragones están Pero, ¿qué onda con eso, maldito? Ninja Java 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 Mighty Java Java CSS suited nh ujemy summar tomato Un tomatito No nos llevaremos de recuerdo para el jefe final Ahí lo dejaremos No nos llevaremos de recuerdo 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 Qué gran trabajo Qué gran trabajo Ley de recuerdo Vamos a hacer Perfecto Que gran trabajo Combienes de recuerdo Lo que tenemos Lo que tenemos Todos caminos Todos nos llevaremos En la década ¡Gracias! 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 Un golpe más y muero Uy, que estas estrellitas de mierda Puta madre, ya morí Oh, no Todavía no muere, desgraciado Un golpe más y muero 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 Suelta los pinches monos ya Un golpe más y muero 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 ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Gracias! ¡Muy desgraciado! 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 Oh, ¿qué está pasando? ¡Vámonos! ¡Huyen de ahí! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué pasará? Oh, sí. ¿Todo fue mi sueño? Dice Kirby, ¿qué pedo? Bueno, este ha sido... No, aterrizaron mal. Este ha sido todo. Vamos a ver si tenemos el 100%. Dice Kirby, ¡sí! Son los dragones. Adiós, adiós. Nos vemos en el próximo Let's Play. Son los dragones. 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 Vamos a ver. Oh, sí. Bravo, bravo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por haber seguido este Let's Play desde el primer capítulo. Pero... Pensé que iba a tomar un poquito más de tiempo, pero... Todo salió bien. Dejaremos los créditos. Y el próximo Let's Play que haga. Ahí espero sus comentarios, pero... Estoy pensando hacer Rayman Origins. El origen de Rayman. Así que... A ver si me animo a hacer Rayman... Para el próximo Let's Play. Por lo menos ha sido todo. Nada más esperaremos a ver los créditos. Y ver si tenemos el 100%. Fundación Supermaker. ¿Qué? Vámonos. Vámonos. Y nos vemos en el próximo. Si, es un buen Hospital. Nación. Cuando creas que físico, ¿Para hablar con el del siglo? ¡Tren. 2, 2, 3, 4, 4! ¿Cómo va a hacer? Kira, es un gran fuerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.